Muy buenas tardes. El gobierno local asegura que el Partido Popular miente sobre las cuentas y la contabilidad de agencia de 2014. Afirma que el informe de intervención ratifica lo que el Ejecutivo viene sosteniendo que el PP liquidó esta empresa sin cerrar sus cuentas. Ante las manifestaciones realizadas por el concejal del PP, Jaime Espinar, relativas a las cuentas y la contabilidad de 2014 de Agemsa, el gobierno municipal quiere dejar claro que quienes están mintiendo sobre este particular son los miembros del PP. El gobierno apunta que nada más hay que acudir al informe de la intervención municipal obrante en la cuenta general para comprobar que la única realidad es que Agemsa fue liquidada por el gobierno del PP sin cerrar sus cuentas y que incluso, tras los trabajos realizados por la empresa Ispa Control, sigue faltando información contable. El gobierno llama la atención sobre el hecho de que el interventor municipal en su informe dedica una parte bastante extensa de su contenido a las omisiones e irregularidades existentes en la contabilidad de Agemsa. Por todo esto, el gobierno municipal pide a los miembros del PP que dejen de intentar manipular la realidad con el único fin de intentar taparla, manteniendo que las posibles irregularidades serán puestas en conocimiento del Tribunal de Cuentas. El Teniente de Alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, ha explicado que las reuniones mantenidas con distintos colectivos y entidades para el proyecto de regeneración del eje de corredera Esteve han sido satisfactorias y ya se está trabajando en un proyecto para reducir la contaminación acústica e intervenir en la calzada y también en el acerado. El Teniente de Alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, ha señalado que se trata de una zona que presenta graves deficiencias y que lleva más de una década sin que se haya realizado ninguna intervención. Díaz ha asegurado que el proyecto tiene una dotación presupuestaria de 600.000 euros y que se basará en reducir la contaminación acústica e intervenir en la calzada y el acerado. Vamos a incluir una línea de adoquín con su paso de peatones también de adoquín flameado, accesible, liso, totalmente de color blanco y también por ende hemos considerado oportuno y así se lo hemos trasladado a los comerciantes y distintas entidades pues incluir una plataforma única desde las Angustias hasta Cerrón. El proyecto de remodelación de este espacio cumple el compromiso del Gobierno de mejorar esta vía rodada, una de las más importantes de la ciudad, mejorando la amplitud, visibilidad, accesibilidad y estética de la zona. Nosotros tenemos el objetivo de sacarlo a licitación en el mes de septiembre para que su ejecución se realice a partir de abril, principio de mayo, una vez finalizada la Semana Santa y por tanto tenga menos impacto en el comercio y sobre todo a nivel ya de ciudadanía. El Teniente de Alcaldesa asegura que se sigue la línea emprendida por el Gobierno Municipal en la anterior legislatura de potenciar el centro histórico con proyectos que ya son una realidad como la Plaza Belén y otros que se licitarán próximamente como San Juan de los Caballeros o la Plaza Vargas. Igualmente, señala Díaz, se está impulsando la iniciativa privada. Y el Gobierno aprueba una segunda convocatoria de licitación para la enajenación del edificio del Iara para uso turístico. El precio de este inmueble ubicado en la Plaza Esteve se ha ajustado a 1.321.000 euros sin IVA. La Junta de Gobierno local ha aprobado una segunda convocatoria de licitación en pública concurrencia para la enajenación de la finca municipal ubicada en la Plaza Esteve para su uso turístico como hotel o como edificio de apartamentos turísticos. El pasado verano el Ejecutivo dio luz verde a una convocatoria de licitación pública anterior a la que no se presentaron ofertas. En esta nueva ocasión la valoración del inmueble se ha ajustado a la baja con el objetivo de hacer más atractiva esta oportunidad para el sector privado. La Junta de Gobierno local ha aprobado también el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá esta licitación pública para la enajenación de la finca con el uso antes citado. Este edificio fue construido en el año 1959 y diseñado por el arquitecto Fernando de la Cuadra como ejemplo de arquitectura estilo racionalista. Ahora se espera que el empuje de la iniciativa privada pueda contribuir a dar un nuevo uso a este inmueble. La Junta Vecinal de Guadalcacín ha aprobado esta semana por unanimidad instar a la dirección de Adif y al Ministerio de Fomento el acondicionamiento del apeadero Guadalcacín Cañada Ancha ya que es una reivindicación de la localidad y supone un beneficio para la zona rural. La Junta Vecinal de Guadalcacín ha aprobado por unanimidad secundar el manifiesto de los colectivos de la entidad en defensa del apeadero de Guadalcacín Cañada Ancha, un documento que cuenta con el apoyo unánime de todos los grupos políticos de la entidad. La Junta Vecinal ha decidido remitir este acuerdo tanto a la dirección de Adif como al Ministerio de Fomento para que acondicionen el apeadero de Guadalcacín. En el manifiesto los colectivos se felicitan por la visita del delegado del Gobierno en Andalucía y sus declaraciones respecto al apeadero de Renfe en San José Obrero Palos Blancos a la vez que muestran su extrañeza por la falta de respuesta ante su reivindicación. Es una demanda que según el manifiesto se encuentra plenamente vigente ya que este apeadero servirá para comunicarse con el área metropolitana de la bahía de manera más económica y rápida, permitiendo una mayor accesibilidad a la zona, parques empresariales, variedades rurales y helas cercanas. La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Jerez a una mujer con movilidad reducida que transportaba en su equipaje más de cuatro kilos y medio de hojas de coca. La detenida de nacionalidad boliviana venía de su país a origen y utilizó el último vuelo que la terminal jerezana tiene con Madrid. La Guardia Civil arrestó el miércoles por la noche en el aeropuerto de Jerez a una mujer de 57 años de edad y con movilidad reducida por transportar en su equipaje más de cuatro kilos y medio de hojas de coca. La detenida de nacionalidad boliviana y con residencia en España llevaba la droga distribuida en 18 paquetes en dos maletas. Venía de su país de origen e hizo escala en Madrid-Barajas donde cogió el último vuelo con destino a Jerez. Al llegar a nuestra ciudad creyó que eludiría la acción policial por ir acompañada del personal de apoyo de AENA debido a sus problemas para desplazarse. Por el contrario, la sorpresa fue mayúscula cuando varios guardias civiles realizaron la verificación fiscal del vuelo permitiendo hallar las hojas de coca dentro de su equipaje. La mujer está acusada de un presunto delito de tráfico de drogas. Por su parte, la policía local ha detectado irregularidades en dos VTC en el aeropuerto de Jerez. Las denuncias han sido enviadas a la Junta de Andalucía para la tramitación del expediente sancionador. Por otro lado, ha intervenido 277 cajetillas de tabaco de contrabando. Efectivos de la policía local en el aeropuerto han detectado irregularidades en dos VTC de vehículos con conductor. Las denuncias han sido enviadas a la Junta de Andalucía como organismo competente para que tramite el expediente sancionador por incumplir la normativa de transporte de viajeros. Por otra parte, la policía local ha intervenido el martes 277 cajetillas de tabaco de contrabando. La mayoría de la mercancía se halló en el interior de un establecimiento. También ese mismo día sorprendió a un individuo que efectuaba la venta ambulante de verduras en un ciclomotor careciendo de licencia para ello. En cuanto a delitos contra la seguridad vial, agentes del 092 detuvieron esa semana en la avenida José Cádiz Salvatierra a un conductor que dio positivo en las pruebas de alcoholemia. Por último, en Guadalcacín abrieron una denuncia a la propietaria de un perro por no recoger la deposición del animal que iba suelto además por la calle. El delegado de seguridad Rubén Pérez y la jefa de zona de los bomberos María Jesús Palacios han valorado poner en marcha una nueva campaña preventiva de incendios en hogares. Este anuncio se produce tras los buenos resultados de la que se ha realizado en los últimos años y también en los últimos meses, también en colaboración con esta casa. Ahora se quiere incidir en cuestiones relativas al pago del servicio en caso de incendio. Este se realiza a través del seguro del propietario y no de quien da el aviso al 085 o al 112. Por otra parte, Pérez se ha comprometido a visitar las instalaciones del parque para conocer sus necesidades e infraestructuras. También ha destacado el papel de los 60 bomberos que integran la plantilla en eventos tan señalados como el Gran Premio de la Feria o la Semana Santa. Y atentos los conductores porque la calle Porvera, la Alameda Cristina, la Plaza Sagrada Cena y la calle Hornos tendrán cortes de tráfico alternativos a partir del próximo lunes y hasta el viernes 16 de agosto debido al rodaje de la película El verano que vivimos. El servicio de movilidad y policía local han programado distintos cortes de tráfico alternativos del 12 al 16 de agosto en la calle Porvera, la Alameda Cristina, la Plaza Sagrada Cena y Hornos debido al rodaje de la película El verano que vivimos. De esta manera, desde las 6 horas del próximo lunes y hasta las 7 horas del viernes, día 16, se regulará el tráfico de forma alternativa en la calle Porvera desde el tramo entre el Colegio San José y la Alameda Cristina. Uno de los laterales de la calle permanecerá cerrado al tráfico por necesidades del rodaje. También quedará restringido el tráfico en la Alameda Cristina en el margen izquierdo en sentido de circulación hacia la calle Sevilla durante aproximadamente 100 metros. Tanto en la Plaza Nuestro Padre Jesús de la Sagrada Cena como en la calle Hornos se darán retirar los vehículos de los aparcamientos, salvo las plazas destinadas para personas con movilidad reducida en la calle Hornos. Desde el Servicio de Movilidad se aclara que no se verán afectadas ninguna de las líneas de autobuses que circulan por estas vías. La policía local estará presente en los distintos enclaves para controlar el tráfico. Y la macanita Dulce Pontes o la música Celta de la banda de Rubén Díez son algunas de las ofertas culturales que podremos disfrutar este fin de semana en Jerez. Este fin de semana llegan a su fin los ciclos Viernes Flamenco. La macanita presentará su espectáculo 30 años de carrera artística a partir de las 10 de la noche en el patio de San Fernando de Alcázar. La artista reunirá a un elenco que cuenta con Fernando Soto como artista invitado y la colaboración especial de Manuel Valencia a la guitarra o José Zarzana al piano, entre otros. La música Celta será la protagonista en el ciclo Veladas en Paul también este viernes a partir de las 10 de la noche con la actuación de la formación musical liderada por Rubén Díez con la participación de John Conde y Javier Delgado. El ciclo está organizado junto a Faro Producciones y se desarrollará durante el mes de agosto. El sábado día 10 de agosto también concluye el ciclo Noches de Bohemia con la actuación de Dulce Pontes y su espectáculo Peregrina Sao 30 años de carrera a partir de las 10 de la noche en el patio de San Fernando de Alcázar. La artista portuguesa ofrecerá las canciones más destacadas de su último trabajo y de sus 30 años de carrera musical. La mujer tuvo un papel protagonista en la jornada de este jueves en la Bienal de Cante de Jerez. Una masterclass, una mesa coloquio y una galán en el Museo de Enganches sirvieron para reivindicar y visibilizar la figura femenina en el mundo del flamenco. La Bienal del Cante de Jerez ha dedicado la jornada del 8 de agosto a la mujer. Rocío Parrilla impartió en la Guarida del Ángel una masterclass de cante especial por el Día de la Mujer y el Centro Andaluz de Flamenco acogió una mesa coloquio titulada Las Familias Cantahoras desde la perspectiva de la mujer, que estuvo moderada por Felipa Medrano. Me pareció muy interesante la iniciativa de crear un espacio, un día específico dentro de la Bienal dedicado a las mujeres donde ellas pongan voz y sean las figuras protagonistas. En este espacio artistas como María Jiménez, Rocío Parrilla, Macarena de Jerez y Angelita Gómez compartieron sus experiencias como mujer en el mundo del flamenco, destacando, como en el caso de la bailadora jerezana, que nunca se sintieron desplazadas por el hecho de ser mujer en un sector que en sus comienzos estaba protagonizado mayoritariamente por hombres. Me he considerado una niña, después una adolescente, y jamás me he sentido fuera en ese mundo de, entre comillas, de hombre, ¿no? No me he sentido yo nunca. La jornada finalizó con la celebración de la Gala Mujeres y el espectáculo desde mis entrañas en el patio del Museo de Enganches. Nuevas tecnologías están muy presentes en nuestro día a día, sobre todo a la hora de buscar trabajo. Por este motivo la Delegación de Juventud colabora con dos talleres que persiguen este objetivo dentro del programa Andalucía Compromiso Digital. La primera acción formativa se impartirá el martes 13 en horario de 10 a 2 de la tarde. En ella se abordará el uso de las redes sociales o, por ejemplo, la creación de un perfil en LinkedIn. El siguiente taller será el 28 y también tendrá lugar en horario de mañana. Ahí se aprenderá cómo elaborar un videocurrículum, entre otros aspectos. Las personas interesadas pueden dirigirse a la sede de Juventud Calle Paul y el plazo de inscripción está todavía abierto. Este mismo jueves, a las 9 de la noche, la Bienal del Cante también organizó un paseo desde el barrio Santiago al de San Miguel para conocer sus monumentos, historias y su flamenco. Bajo el título La Ruta del Duende, el comunicador y flamencólogo, José María Castaño, explicó cada uno de estos barrios señeros de la ciudad en un recorrido que comenzó en el busto de Fernando Terremoto. Y la barca, que está celebrando su tradicional feria hasta el próximo domingo. Durante la jornada del viernes tendrá lugar la tradicional convivencia de mujeres, un concurso de doma vaquera y la actuación de la orquesta Jaranda. Durante el fin de semana se van a suceder algunas actividades, como una comida de hombres, un encierro de vaquillas para infantiles, una suelta de vaquillas, un concurso de tiras chinas, la degustación gratuita de una gran paella en la caseta municipal y las actuaciones de la orquesta Jaranda y de la cantante finalista del programa Yo soy del Sur, María Márquez. La feria se clausurará con una gran traca de fuegos artificiales. También por otra, la feria del portal comienza este viernes y se prolonga hasta el domingo con la celebración de gincanas, concursos, el pregón de Juan Valderas y las actuaciones del mago Bernabé y de los payasos Clarín y Bagón, entre otras actividades. La Asociación de Personas con Lesión Medular, entramos ya en la información deportiva y otras discapacidades físicas promueve la campaña Tírate con Cabeza para prevenir las lesiones medulares por las zambullidas. Hoy han traído sus consejos hasta Jerez. Los datos hablan de que el 6% de las lesiones medulares en España se producen por zambullidas y además en un perfil que se corresponde con mayor frecuencia entre varones. Es por ello que la información y la prevención son la mayor herramienta contra estas lesiones que se producen tanto por el impacto en la cabeza contra el fondo como con el golpe con la superficie del agua a gran velocidad al lanzarse desde altura. Hemos colaborado con esta campaña para sensibilizar a los más pequeños, sobre todo hoy aquí en la piscina y al usuario que vayan a playa, a piscina, de que a la hora de bañarse que tengan cuidado con las banderas, el nivel del agua, que a la hora de tirarse de cabeza es peligroso por las zambullidas. Esta campaña cuenta con la participación directa de los propios afectados por lesión medular, narrando de primera mano su testimonio y experiencia personal, demostrando las consecuencias y secuelas que pueden tener los actos imprudentes. Aunque no lo parezca, a lo mejor una persona fallece por ahogamiento, pero lo que no sabemos es que debido a la, digamos, a la zambullida y al mal uso, al correcto, al chocarse con el fondo o la altura, eso es lo que le provoca es la lesión medular y una vez que tiene la lesión tú no puedes incorporarte para poder volver a... Entonces muchas veces hay personas que dicen que fallecen ahogadas, pero en verdad es causa de la lesión medular. Así es que para tener este año el mejor verano es necesario tener en cuenta la conducta ABA, advertir el riesgo, valorar los peligros y sobre todo adoptar una actitud segura. A ver todos, ¿cómo se hace? ¿Cómo se tira de cabeza? Así, en triángulo. Y Jerez Industrial y Jerez Club Deportivo jueganse dos compromisos de pretemporada hoy y mañana. Los primeros ante el Cruz Roja, mientras que los azulinos juegan en rota su cuarto partido antes del comienzo de la liga. El Jerez Club Deportivo disputa mañana sábado a partir de las ocho y media de la tarde en rota ante la Unión Deportiva Roteña un nuevo compromiso veraniego. Será su cuarto partido de pretemporada tras ganar ante el recreativo portuense y caer, aunque ofreciendo buena imagen frente a dos equipos de superior categoría, el recreativo de Huelva y el Atlético Sanluqueño. Para esa cita, el entrenador azulino Juan Carlos Gómez tiene la baja segura del delantero Corral, que se lesionó en el amistoso del pasado martes frente al Atlético Sanluqueño. El ariete terminó con problemas de tobillo. Recupera a Geray Morales, que aún no ha debutado en partidos de pretemporada. Por su parte, este viernes, a partir de las ocho y media, el Industrial juega el cuarto test de pretemporada ante el Cruz Roja Jerez en la Canaleja. Para este encuentro hay 18 convocados para un nuevo test con el que Juanjo Durán espera seguir con la evolución positiva mostrada por el equipo en estas semanas y donde además todos los aficionados industrialistas tendrán la oportunidad de ver el regreso de Jesús Barrera a los terrenos de juego con la camiseta industrialista. Pues llega el momento de conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas. Para este viernes tenemos cielos poco nubosos o despejados, intervalos nubosos y brumas matinales en el litoral atlántico y también en el estrecho, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, vientos de componente oeste flojos, poniente en el estrecho con intervalos de fuerte por la tarde. Para el sábado cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso, máximas en ascenso, más acusado en el litoral atlántico, vientos de componente oeste, poniente en el estrecho. Pues nos despedimos este viernes con el artista que fue protagonista ayer del Tio Pepe Festival, Melendi, llegó a Jerez ante un público entusiasta con El Cubo de Rubik, nombre del décimo disco del artista asturiano que se ha convertido en una de las voces más representativas de la escena musical española. Con él les dejamos que pasen un buen cine. Menos mal porque si lo tengo que hacer yo quizás aún estaría más virgen que María, pero a todos nos llega el momento donde no hay otra salida. Ella me dijo espero que eso sea el móvil cuando empezaron a temblar mis pantalones y yo le dije no cariño eso es mi hombría que lleva dieciséis añitos escondida. Camino a casa, paramos en cien portales y pude desabrocharle tan solo un par de botones. Camino a casa, paramos en cien portales,